Piso compartido, piso dividido, mi amor. ¿A qué huele? Oye, esto es un olor que hace tiempo que no lía. Huele como a... A limpio, huele a limpio. ¿Eso? ¿A limpio? Sí, he limpiado toda la casa, incluso tu habitación. Hasta te he planchado las camisas. Recuerda, vota a Eduardo. Eduardo, la mejor opción de aquí a Guardo. ¿Dónde está Guardo? Es un pueblo que está en la provincia de Palencia. Muy bonito, una gente maravillosa. Bueno, lo que te quiero decir es que si buscas un compañero de piso, yo soy la mejor opción de aquí a Palencia. ¿Lo has pillado? Sí, sí, ya lo había entendido. Bueno, me voy a seguir limpiando. Hasta luego. Hasta luego. Uy, pero que limpia está la casa, que raro. Sí, lo he limpiado yo. Recuerda, vota a Cayetano. Cayetano, más que un amigo, es un hermano. Oye, ¿dónde están mis ganchitos? ¿Qué ganchitos? Pues unos que guardo siempre en el sofá como reserva por si hay una crisis mundial, una pandemia, un poquito de gusa. No sé. ¡Ay! Se los habrá comido Eduardo. Recuerda, no votes a Eduardo. Eduardo, más que un hermano, es un cardo. ¡Qué bien huele! ¡Qué rico! ¿No te había visto cocinar, Lorien? Perdona, Eduardo, pero yo abro las latas de paté la piara que da gusto. ¡Ja! Eso no es cocinar. Oye, que luego hundo el paté en pan. Que sí, que tienes razón. Eso es cocinar. Y quien diga lo contrario no merece vivir contigo. Me refería que eso no es cocinar, sino que es mucho más. Eso es hacer arte en la cocina. Por no decir que esta pizza huele genial. Gracias. La he hecho para todos. A que soy súper útil. Ojo, con Lorien vivirás súper bien. Vota Cayetano, más que un amigo, un hermano. Vota Eduardo, vivirás a buen resguardo. ¿Pero tu lema no era algo de guardo? Sí, pero no tenía punch y no llegaba a la gente. Pues te digo que este nuevo lema tampoco tiene mucha punch, ¿eh? Ya, es que mi nombre es difícil de rimar, ¿sabes? ¿Qué dices? Eduardo, bastardo, nardo, cardo. ¡Eh, vale, vale! ¡Eh, vete a la mierda! ¡Eh, se está enfadando! Compañero conflictivo, alert, alert. Oye, 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 por favor, no os peleéis. Haced las paces, ¿vale? ¿Habéis visto qué buen mediador soy? Eso es muy importante, en un piso compartido. Sí, Lorien, tienes mucha razón. Has mediado muy bien. Y las cosas, si las haces bien, hay que reconocértelas. Como esta pizza, que les te ha salido buenísima. Bueno, ¿y tú, Cayetano, qué? ¿Qué has hecho por nosotros? Bueno, a ver, Cayetano ha limpiado toda la casa. Eh, no, eso lo he hecho yo. Pero si Cayetano me había dicho que la había limpiado él. ¡Eh, compañero de piso mentiroso! ¡Aler, alert! A ver, puedo explicarlo, ¿vale? ¿Quién quiere un masaje de pies? ¡Yo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, que te dasco o qué? Que digo que, Dios mío, qué pies más bonitos. Total que nada. ¡Uy! ¡Ay, va! ¿Pero qué has montado aquí? ¿Un mercadillo? No, es que os voy a regalar parte de mi fondo de armario, para que veáis lo generoso que soy. Muy importante para ser un buen compañero de piso, ser generoso. ¡Hala, qué zapatos más chulos! Para ti. Pues, a mí me gusta esta camisa. Es de seda. ¡Chup! ¡Ay, Dios mío! Oye, ¿y has pensado en que si vendes toda esta ropa que tienes, igual te sacas para el alquiler? Sí, claro, para el alquiler de un mes. Y el resto de meses voy desnudo. Y no es buena idea estar debajo de un puente desnudo. Bueno, pues yo tengo bastante claro a quién voy a votar. A mí, ¿verdad? Es que somos compañeros de antes. Oye, eso es trampa. Que el voto es secreto. Además, hay que pensar con perspectiva de futuro, no de pasado. Bueno, ¿votamos ya? Es que yo no sé a quién votar. ¿Ah, no? No. Pues entonces te retiro mi voto. ¿Pero qué es secreto? No, 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 vamos a votar, claro. Sí, sí, que ya sé a quién votar. Me estás guiñando un ojo. ¿Estás ligando conmigo? No sé si me gusta eso, ¿eh? ¡Te retiro mi voto! Oye, a ver, eso no vale, ¿eh? Mira, voy a ser más claro. Para que me entiendas, Lorien, si yo te voto a ti, tú me votas a mí. ¡Eh, eso está prohibido! ¡Estás comprando su voto! No, señor. Es una coalición, una precoalición. Eso sí se puede. A ver, todo esto no está siendo transparente, ¿eh? Si votamos, tiene que ser de una manera responsable. Está claro que nos hemos reforzado todos para ayudarnos los unos a los otros. Y es una pena que esto no haya pasado antes, porque yo, la verdad, nunca he estado mejor que estos días. Así que, no sabemos qué va a pasar después de la votación, si todo va a ser como antes. Entonces, yo propongo que hagamos unas promesas de futuro. ¿Como en una campaña electoral? Algo así. Nos comprometemos con ciertas cosas para ver cuál de nuestros compañeros es el más adecuado. Vale. ¿Sí? ¿Hm? ¿Hm?